¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las facturas de Netflix, Spotify, etc. Esto abrió otra grieta en las familias, los que quieren dar de baja a Netflix y los que quieren borrarse de Spotify. Por otro lado, el gobierno derogará el decreto que impide nombrar familiares que fue firmado por Macri luego de la polémica desatada por Jorge Triaca que había contratado a su esposa y a sus dos hermanas. El sindicato de nepotismo va a celebrar el anuncio con una suelta de contratos en Plaza de Mayo. Las medidas del gobierno son como los fuegos artificiales. Algunos se alegran, otros se asustan, pero todas hacen muchísimo ruido. Lo que sucedió el sábado es un hecho atroz y estos delincuentes son homicidas. Y nosotros hemos puesto todos nuestros equipos de seguridad, de tecnología y de trabajo en conjunto para encontrar a estos delincuentes, hallar a estos delincuentes y que les caiga el máximo de la pena que tiene que ver con la justicia. Porque si hay algo que sí es reparable o algo en lo que podemos trabajar es en que haya justicia. Sin duda, la medida que más impacto generó fue la de las retenciones. Para hablar de esto, nos comunicamos con Daniel Maffei desde la redacción de Filo News. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, vos. Bien, bien, lindo día hoy. Explícanos primero cuál es el cambio concreto que impulsa la medida. ¿Cómo quedan las retenciones? Sí, un fin de semana de anuncios de peso, pero también en cierta medida esperados. Básicamente, lo que se decidió es dejar sin efecto el límite de 4 pesos por dólar a las retenciones agrícolas y además aumentar un 9% lo que son los impuestos de exportación, también para varios productos del agro. Esto, dentro del anexo del decreto, se puede chequear lo que es la particularidad de cada uno de los productos a exportar, pero de alguna manera lo que significa es un incremento que no estaría cayendo muy bien, por lo menos en el campo. Bueno, un incremento a medias, porque en realidad con el aumento paulatino del dólar, esos 4 pesos cada vez significaban menos porcentualmente, ¿no? Exacto, sí, una actualización de alguna manera. Desde el gobierno están pidiendo un esfuerzo al campo y dicen que precisan de ese sector para sacar adelante al país como en 2001. ¿Cómo reaccionó el campo? ¿Crees que está dispuesto a poner el hombro, como le pide el gobierno? Porque ellos dirán otra vez sopa. Exacto, sí, de hecho Eduardo Busi, que fue el presidente de la Federación Agraria Argentina allá en el conflicto con el campo en el año 2008, por un lado plantea este paralelismo del que vos hablás con la crisis 2001-2002, pero al mismo tiempo dice entender el contexto. Habrá que ver cuáles son las reuniones que se puedan mantener entre la mesa de enlace que nuclea los principales sectores del campo y el Ministerio de Agricultura para que, por sobre todas las cosas, la relación campo-gobierno siga desde la mesa del diálogo y no desde los cortes de rutas. Dani, muchas gracias. Abrazo grande. Que tenga cinco días. Saludos ahí. Igualmente. Hasta luego. ¿Por qué se pone el 30% más, creo que es el 30%, a las tarjetas, al dólar turista, digamos, al gasto en el exterior, a los hoteles? Es el gasto en el exterior. No lo enfoquemos solamente en temas turísticos. Es el gasto en el exterior. Es el gasto en el exterior y el gasto en moneda extranjera. A Argentina le cuesta mucho los dólares. A Argentina está en una situación crítica. El Banco Central está en una situación crítica. Y esto lo tenemos que entender. Tenemos un virtual default. Se pateó deuda que se tenía que pagar este año para el año que viene, el famoso reperfilamiento. Tenemos una herida muy fuerte con respecto a la deuda externa. Eso no nos permite equilibrarnos. Entonces, encontrar esos equilibrios naturalmente implica el esfuerzo de sectores. Y ahora vamos con nuestra ráfaga de noticias. ¡Rá-fa-ga! El hijastro del turista asesinado en Puerto Madero el sábado se recupera favorablemente. Hay cuatro sospechosos del ataque detenidos. El sábado entraron a robar a la casa del exministro de Economía, Nicolás Dujovne. La casa está en Punta del Este. Los ladrones no se llevaron efectivo porque, por suerte, para Dujovne tiene la plata en los Estados Unidos y en Suiza. De Vido y Barata pasaron su primer fin de semana con prisión domiciliaria. Fue un esperado retorno, en este caso, a su hogar. De los 74 exfuncionarios y empresarios procesados, solo quedan ocho detenidos. En Ezeiza ya no pueden armar ni un picado entre exfuncionarios y empresarios presos por corrupción. Es como en el bailando. Todas las semanas van quedando menos. Hablando de Showmatch, estoy con una alergia tremenda. Hablando de Showmatch, Marcelo Tinelli ganó la elección a presidente de San Lorenzo con más del 80% de los votos. Y eso que faltan conocer los votos secretos de Polino y de Vito. El sábado, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete organizó la Noche de las Jugueterías, en la que varios comercios del rubro extendieron sus horarios y ofrecieron descuentos. Los sex shops ya están preparando una nueva iniciativa, la Noche de los Juguetes Sexuales. Y tratándose de Juguetes Sexuales ya se están poniendo las pilas. El Parlamento Británico se pone en marcha para sacar a Reino Unido de la Unión Europea. El recién elegido primer ministro Boris Johnson comenzará antes de Navidad la campaña para asegurar la aprobación de su acuerdo del Brexit. Los diputados volverán a Westminster el martes y comenzarán el proceso de toma de posesión antes de que la reina abra formalmente el Parlamento el jueves. El viernes podría haber un segundo debate sobre el acuerdo de retirada que Johnson quiere que se apruebe a tiempo para que Reino Unido abandone el bloque comunitario antes de la fecha límite del 31 de enero. Un mecánico de Brasil fue a rendir el examen de manejo en lugar de su mamá. Sí, como escuchan, ni término detenido. El hecho ocurrió en el estado de Rondonia. El acusado tiene 43 años, se llama Héctor M. No dan el nombre por privacidad, pero podemos adivinar que el apellido es mamá o mamitis. El hombre llegó con la ropa de su madre y maquillado. Al mostrar el documento de ella, de su mamá, un empleado de la delegación comenzó a sospechar, jefe. Llamó a la policía y fue detenido. Ahora Héctor está en la cárcel a la espera de una nueva audiencia por su caso. La primera visita que recibió Héctor fue la de su hija, que en realidad era su abuela disfrazada. Peor para la madre que ahora está con Oberol atendiendo el taller y cambiándole el carburador a un Chevy. La probation podría ser dar clases de manejo disfrazado de mujer. Pero depilado con cera con, por supuesto, cabao profundo. Para terminar, les compartimos una foto que nos mandó Cristian de su hija Caro en Disney con la guitarra gigante de Aerosmith de fondo. Ahí está. ¡Ah, qué guitarrón! ¡Qué divertido, ¿no? Para un niño. Para uno es divertido, imaginen para los niños. Saludos para ambos y disfruten. Recuerden que ustedes también pueden mandarnos sus fotos, videos y audios al número de WhatsApp que están viendo en pantalla. haciendo lo que quieran y agéndennos de una vez totalmente. Ustedes nos agendan y así les van llegando distintos videos a su celular, sobre todo notificaciones y también noticias de último momento. Este fue el noticiero de Filo News. Mi nombre es Lalo Mir, Lalo.Mirlo. Seguimos conectados y arrancamos la semana. Les deseamos una muy buena semana para todos en la previa de Navidad. Quedamos colgados durante 24 horas hasta el noti de mañana. Todas las noticias en menos de 10 minutos. Sean felices con Mampardices. Gracias.